2 qué onda mi gente en este día en este día en este vídeo vamos a hacer pupusas de ayote con queso bueno no la voy a hacer yo la voy a hacer mi suegra pero quiero que vean cómo quedan de riquísimas espero que te guste el vídeo y quedarte hasta el final y 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